¿Cómo era el intercambio entre los militares constitucionalistas, dentro de lo que usted estaba, y los civiles? Sí, todavía había ciertas dificultades. Un día se aparece un miliciano del 14 de junio y me dice a mí, el 14 de junio mandó a buscar Pujol. Digo, oye miliciano, si en un minuto no me le quedó usted, lo voy a quemar. La guerra de abril de 1965 fue un acontecimiento que reunió a gente del pueblo, a militantes de partidos políticos, especialmente del Partido Revolucionario Dominicano y de izquierda, los de la izquierda fueron sorprendidos en ese momento, con militares activos que eran partidarios de la constitucionalidad y del retorno del profesor Juan Bosch al poder, que había sido destituido mediante un golpe militar en septiembre de 1963. Las personas que hemos invitado hasta ahora eran gente de izquierda, del Movimiento Revolucionario 14 de junio, del Movimiento Popular Dominicano, del Partido Socialista Popular, luego Partido Comunista Dominicano. Y una de las personas que estaba como prácticamente a punto de graduarse de infantería dentro de las Fuerzas Armadas Dominicanas fue José del Carmen Paulino, un oficial que se identificó con la constitucionalidad y con el retorno del profesor Juan Bosch. Lo tenemos con nosotros y le agradecemos a José del Carmen Paulino su disposición para hablar de estos temas y nos gustaría que él comenzara por decirnos cómo él se vincula con los constitucionalistas habiendo estado él dentro del aparato militar que oficialmente estaba identificado con los golpistas que habían mantenido por lo menos dos triunviratos desde el 63 hasta el año 65. Adelante Paulino, cuéntenos, ¿cómo es que usted se vincula con los constitucionalistas? Sucede que aplico a la Academia Militar y la promoción mía, la quinta promoción, Capitán Damián de Castillo, ingresamos el 14 de septiembre de 1962 a la Academia Militar. Durante el tiempo que estuvimos ahí, pasaron tres gobiernos. Ingresamos en el Consejo de Estado, luego... Estamos viendo la imagen de José del Carmen Paulino en ese momento. Esa es la fotografía que está... mire la fotografía que estamos proyectando suya. Sí. Entonces, nos recibió el coronel Federico Fernando Schmetter, luego que nos agarró las elecciones de diciembre, en la cual resultó ganador el profesor Juan Bosch. Sí. En primera... no había primera vuelta en esa época, pero con una mayoría extraordinaria. Al llegar Bosch a la presidencia de la República, nombró al coronel Fernández Domínguez, director de la Academia Militar Batalla de la Carrera. El coronel Fernández Domínguez reunió a una pléyade de oficiales de la primera promoción y le inculcó que no enseñaran y no inculcaran el amor a la patria, la defensa de la Constitución y las leyes y la defensa de la soberanía, lo cual nosotros asimilamos a carta cabal. Luego, nos agarró también ahí, ya a final, en el 63, el 25 de septiembre, nos agarró el golpe de Estado. El golpe de Estado. Yo tengo en mi poder el manifiesto que se firmó en la dirección de la Academia Militar Batalla de la Carrera, cuando llegó el coronel Wessing con los 20 generales que había y salieron de ahí a... Pero no quiero entrar en esos detalles, porque ya se ha hablado mucho de eso. Salieron a derrocar, pero nos agarró el golpe de Estado. Nosotros habíamos sido preparados. Cuando Fernández Domínguez llegó a la Academia que fundó el movimiento Enriquillo, nosotros, yo no puedo decir que nunca estuvimos involucrados en eso, porque ellos nos dejaron como estudiantes que eran. Y sabíamos, en una pregunta que yo le hice al general La Chapel cuando estábamos en Ciudad Nueva, que por qué a nosotros no nos informaron y ellos dijeron que no, que ellos sabían que nosotros reaccionábamos. Porque el movimiento Enriquillo fue un movimiento de oficiales. De oficiales. Y ustedes no estaban en esa categoría. Nosotros estábamos recibiendo enseñanzas para graduarnos como oficiales dignos, como lo soñó el... Por cierto, quiero saber, ustedes no llegaron a graduarse. No. Cuando... ¿Era en el campamento? No, no, no. En la Academia Militar. ¿En la Academia Militar? En la Academia terminamos la promoción mía, que ya habían mandado estudiar a Noble Peo y a otro cadete en segundo año a Venezuela, y los que iban a estudiar aviación estaban en Texas. La promoción mía, que ya éramos 23 del tercer año, terminamos dos semanas antes de la guerra. Ya. Pero el 24 de abril nos estábamos despidiendo de la Academia porque nos enviaron al campamento 16 de agosto para esperar, darnos la pistola y pasar la pacientía de tres meses y esperar en vida de cuartel la graduación. Solamente tendríamos que regresar a la Academia los sábados para pasar el fin de semana y pasar la inspección. Pero regresaríamos para la graduación el 16 de agosto. ¿Qué pasó con usted a partir del 24 de abril? Bueno, el mismo día que estábamos recibiendo el cheque y la despedida de la Academia, vino una ordenanza y dijo al capitán Yeji Arizmendi, que era comandante del cuerpo... Rafael Yeji Arizmendi. Mayor general ya muerto. Sí. Que parara la libertad que estábamos acuartelados. Ya la Academia estaba rodeada de tanques de huesos y de soldados. Entonces, nosotros nos despedimos, ahí comenzó todo. Nosotros pasamos el día y no nos dimos cuenta. Nos quitaron las armas, trancaron el casino, no nos pasaban llamadas, no sabíamos nada y ya la revolución había comenzado ese día. Pero ustedes sabían que uno de los oficiales, Peña Taveras... No, no, no sabíamos nada. Ustedes no sabían nada. Le voy a explicar cómo nos dimos cuenta. ¿Cómo se dieron cuenta? Nos quitaron los guardias de Wessing, hicieron los servicios y pidieron que todo el que tenía un radio lo entregara. Y mi hermana que me iba a regalar un radito que le costó un dólar, que los servicios de 12 a 13 yo oía mi musiquita. Lo escondí debajo de la alfombra y dije, este es mi alma. A las 9 de la noche salí el sábado para detrás del casino y oí una cinta que a las 2 de la tarde el capitán Lachapel había grabado, que decía así. Cadete de la Academia Militar, te habla tu ex comandante del cuerpo cadete, el capitán Héctor Lachapel Díaz. Rompe con el monstruo de San Isidro y únete al movimiento reivindicador constitucionalista para el retorno de Juan Boa a la presidencia. Cuando oigo eso, llamé al brigadier mayor que era Montero Santana y le dije, Montero, oye lo que dice aquí. Vamos a reunir los cadetes del tercer año, que ya somos prácticamente oficiales, con los oficiales para que tomemos la determinación de unirnos al movimiento constitucional. Desde esta mañana se está peleando en la capital y han derrocado el gobierno de Dona Río. Quedamos en eso y esperamos al otro día que abrieran el casino. Entonces comenzamos a trabajar con los cadetes de segundo año y primer año. El problema de nosotros es que había un hijo de Peri Pérez, tremendo oficial, el mayor Peri Félix, ya da una dama, era de segundo año. Y muchos cadetes de primer año, hijos de coroneles, determinamos no hablar con ellos y nos lo llevamos todos. Y el que no lo quiera, nos lo llevamos a punto de pistola para ser más corto, porque el tiempo en televisión es muy largo y quiero ser rápido. Lo que hicimos fue esperar el otro día y como no aparecía el director de la academia, el coronel Pedro Medrano, hubiera, entonces lo que hicimos fue que le llamamos, vayan del mayor con Tim Curiel, que es el subdirector, que el cuerpo cadete del tercer año desea hablar con él. Cuando fuimos allá, nos mandó a pasar al salón de actos con el cuerpo de oficiales y le dijimos que ya todo el mundo nos habíamos enterado por la noticia en este radito, de la cinta que desde ayer estaba sonando por radio comercial, que decía así, y que nosotros estábamos del lado de la revolución constitucional y de lo contrario lo hacíamos preso. Esa fue, él nos dijo un oficial que había estudiado en España de la primera promoción, tranquilo, estamos con usted. ¿Qué debemos hacer? Le dimos la idea, vayan de Hueso, díganle que los comunistas pueden asaltar la academia y la base y que usted ya se dio cuenta de lo que estaba pasando y pídanle un pase porque no saca. Así mismo, el juez dijo, lleva otro leo, le dio el pase, nos sacó las armas, nos dio todas las armas, nos dio 100 tiros, el fusil, granada y nos hizo formar pelotones y salimos a patrullar y nos quedamos en el lado este de la academia como un campito de caña. El capitán Jefe fue a la base y vino a buscar camiones y dijo que estaba vacía y no encontró a nadie. Entonces nos fuimos a pie a las 12 de la noche a tomar San Pedro de Macorís, que era la única forma porque había guardias. Y tomaron San Pedro de Macorís. Tomamos a las 5 de la mañana la fortaleza de Osama, mandamos a buscar refuerzo al sevio de la romana, Yahweh se envía el llamado y duramos, tomamos los ingenios y entonces como a los 3 días, el 27 de abril, después que bombardearon aquí, a nosotros no nos bombardearon, no nos amedrallaron, nos tiraron con este. Teníamos dos camiones cruzados con arena y solamente gracias a los sacos de arena hirieron un cadete. El coronel Camaño, tratamos de venir por él, nos cogimos un barco, ordenó que viniéramos por la parte norte. Pero no podían venir en un barco de San Pedro de Macorís hasta San Domingo. Tratamos de quitarle un barco al coronel Rodríguez Tal, que era comandante de puertos y no pudimos. Entonces optamos por coger los camiones, las armas automáticas, teníamos a todos los oficiales presos, le dejamos la llave a los guardias. Suerte que no fusilamos a nadie y nos fuimos en camiones y dejamos todos esos camiones en Sabana de la Mar. Y entonces Jeje me dijo, Paulino ven conmigo y fuimos en el comandante de puertos y le quitamos una lancha de desembarco para desembarcar en Sabana. En guerrilla. Se fueron de Sabana de la Mar a Sabana. Le dijimos, porque en guerra usted tiene que usar la lógica, decir un sitio y cambiar. Y cambiar. ¿Y dónde desembarcaron? Precisamente nos estaban esperando en la playa de Sabana con la ametralladora puesta y se enfriaron. Entonces a dos millas náuticas, yo estaba al lado de Jeje, él tenía una tonso, él dejó su carrito botado ahí en Sabana de la Mar y dejamos los camiones. Y le dice al maquinista, al sargento, le puso la ametralladora en la sien, desembarqueme en Sánchez o le vuelvo la cabeza. ¡Hola, brújula! Él mismo pusimos la brújula y desembarcamos en Sánchez a las cinco de la mañana. Dimos un golpe de mano y agarramos todos los guardias presos. Y como a las siete de la mañana llegaron dos camiones guardias de San Francisco y Macorí. Hacia Sánchez. Sí. Venimos en Sondespas, venimos a llevar a los cadetes para San Francisco para descansar. Jalamos los fusiles, váyanse de ahí, que ningún cadete se monta ahí. Y se fueron asustados los dos camiones guardias. Entonces vinieron tres hacendados y nos pusieron con su chofer. Y ahí entregamos la tropa y nos metimos a la capital. Por ahí ustedes vinieron, por San Francisco y Macorí. Hubo ciertas decepciones, hay que decirle. ¿Desertaron? Desertaron. ¿Cuántos oficiales eran? Quedaron, nosotros llegamos, yo tengo la nómina, la verdad hay que decirla. De 14 oficiales llegaron cuatro oficiales y llegamos, creo que 101 cadetes. Y éramos una fuerza actual como 130. Ya, y en qué momento usted conoce, cuando usted llega a la capital, usted conoce a Camaño, se le presentan ante Camaño, ya había ocurrido la batalla del Puente Duarte, ocurrió el 27. Pero nosotros estábamos en San Pedro. Ustedes estaban en San Pedro, bien, quiero saber, ¿cuándo usted conoce a Camaño? Bueno, la única vez que yo lo vi era cuando era Caco Blanco, que yo era estudiante y le caía a Pedra con mi grupo de estudiantes, ahí en la batalla del 20 de octubre, le caía a Pedra, que se lo vi en Londres y se rió muchísimo. Pero no lo conocía, yo lo vi de lejos ahí y los Cacoblancos dando palos y le caímos a Pedra. Pero después, en medio de este conflicto. Bueno, ¿qué sucede? Que cuando nosotros entramos a la capital, por un error que se cometieron, porque llegamos a, nosotros llegamos a los Alcarrizo y el capitán Yege me llama, seleccioné su mejor hombre y yo lo seleccioné. Yo le había dicho a Ariadne Moya, antes de salir de la academia, yo con mi pelotón, ni me asilo, ni deserto, caigo preso o muerto con usted. Y si me matan, usted coge el mando. Cuando llegamos a los Alcarrizo, yo llamé a Ariadne Moya, acá de este segundo año, y le dije, dale la misión, limpia el sitio, el Alcarrizo era un monte, Abraham Lincoln, Avenida Independencia, la misión es llegar al PAC Independencia, donde está el Comando Central Constitucional. Habíamos perdido las comunicaciones porque, figuras, en 57 años, los radios ya no funcionaban, teníamos tres días sin dormir, los cadetes de primer año estaban desmayando, yo tenía que ponerlos a dormir por horas, porque era muchachito tierno de 17, 18 años, tercer año estaban fuertes. Cuando yo llego, que voy en el convoy número uno, y he llegado donde vive Milagro Ortivoz, doctor Delgado. Con Abre Independencia. Yo lo único que tengo es que tirar mi cadete, ahí mismo, frente a la clínica Abreu. Pero viene Jeje Arimendi, me da una orden, que hasta no quise discutir por la disciplina que había. Devuélvese que los dos camiones encogidos por la Máximo Gómez. Digo, Manante, pero la misión que usted me dio fue PAC Independencia. Y me devuelve, tuve que cumplir la orden, que no debería haberlo nunca cumplido. Cuando llegamos a la anunciatura, el cuerpo de ayudantes y las tropas que habían desembarcado, ya tenían los dos camiones en una emboscada preso de cadete. No tuve más que rendirme, porque no puedo tirar granada. Se rindió. Nos llevaron a... Se cayó preso entonces. Nos caímos presos todos. Entonces nos llevaron a frente al Hotel Paz, el Hotel Lipaniola. Sí. Ahí estaban las fuerzas especiales. Y después supimos que nos sacó Huesen porque Camaño... Después en Ciudad Nueva supe que la razón por la cual nos llevaron fue que Camaño tenía esfuerzo. Los hombres ranas iban a saltar para liberarnos. Entonces se dieron cuenta. Mi madre que logré, yo con un limpia botica, mandó un papelito, llegó, habló como señor Claricio y se apareció en un chequeo. Ya no nos podían fusilar. Entonces al darse cuenta a Huesen que nosotros estamos presos ahí, mandó unos camiones, nos buscó, nos llevaron a Huesen y nos embarcaron. Al embarcarnos... ¿Lo embarcaron hacia dónde? Nos embarcaron en un barco en Huesen hasta Boca Chica. Ahí estaban tres camiones, nos llevaron a la academia. Y cuando llegamos a la academia militar, eso era un desastre. Los gringos tenían el Estado Mayor con muchísimos planos. Entonces, primero nos llevaron a la base. Y vean un aguacero desde el balcón general de los Santos Cepes de Pimpo. Dijo, caballero cadete, traidores, se fueron huyendo para no defender la Fuerza Armada. Qué bueno, llévenselo a Huesen. Yo digo en mi libro que los traidores eran ellos, que no tuvieron valor. Que los traidores eran ellos. Yo lo digo en el libro, usted lo va a leer todo. Entonces nos llevan al Cepa, sacan unas almas, nos meten a todos. No cabíamos, dormíamos ahí parados. A veces nos sacaban a hacer los hoyos para tortura, morales, que nos iban a enterrar. Y yo le dije a un soldado, pero ellos nos van a matar. Acaban de matar y tiranme la bandera dominicana. General Huesen nos mandó a decir a los cadetes del tercer año que no iban a ser tenientes para mandarnos a la operación limpieza. Nosotros contestamos todos que no, que nos dejara presos, que nosotros no íbamos. Que nosotros estábamos con la... La operación limpieza fue una operación casa por casa. Casa por casa. Una operación criminal en donde no hay todavía la cantidad... No se tiene un estimado de la cantidad de personas que asesinaron. Pero hay algo importante que hay que decir aquí. A ver. Hay algo importante. Nosotros... Yo duré 31 días con mis chamacos puestos, que podían sacarse la lama. Y los aguaceros de mayo nos sacaban para que nos bañáramos con todo el chamaco. Y así nos trancaban. Huesen, en un gesto humano, podíamos decir, resolvió entreganos. Porque le debo decir una cosa. General Huesen, queremos yo los guardias. Le dolió mucho. En un gesto humano, mandó a buscar a las madres. Abusó por la televisión que como regalo de madre nos iba a entregar a nosotros. Los entregó. Entonces mi padre... ¿Les dio la libertad? Sí. El 31 de mayo. ¿Cuántos fueron? No todos los que estábamos presos. ¿Y cuántos eran los que estaban presos? Yo tengo la lista. Quedábamos 99 cadetes y 104 oficiales. Los oficiales se los llevaron. 14 oficiales eran. Algunos los que desertaron los traen presos. 4 oficiales llegaron. Los mandaron para la victoria, los oficiales. Mira, ¿en qué fecha se produjo la libertad de ustedes? El 31, Día de la Madre, que cayó domingo. 31 de mayo. Nos llevan a la academia y el capitán Valenzuela, el gachito, le decía, nos dio un zambor conducto. Con instrucciones de Wessing, que no nos dejaran ir a la Ciudad Nueva, que cuando abrieran la academia no iban a reintegrar para que nos graduáramos. ¿Qué hizo usted? ¿Usted se fue dónde? Bueno, yo como mi padre se había ido para mi campo, con toda la familia, llamé, nos dieron teléfono primera vez. Yo no sabía de novia ni de nada y llamé a mi tía Elena y ella me fue a buscar. Me fue a buscar, me trajo para el ensayo Osama y mandó a buscar a mi papá para que me llevara. Mi papá me llevó en pijama para el campo. Allá yo, con el mismo radito que todavía conservaba, oía la noticia. Tropas del coronel Camaño abren fuego contra la tropa interamericana y eso me daba a mi intranquilidad. Mamá, tú eres una mujer de mucho valor. Y ahora tenga la gloria. Mamá, yo tengo que irme. No le he hecho la culpa. Papá, yo me voy. Le dije a un compadre, yo me voy a San Pedro a sacar la cédula. Me llevó a sacar la cédula. Y entonces, observé un amigo mío que traía cerdo alumina. Le dije, Pablo, ¿cuándo usted va? Pasado mañana. Yo me voy como peón. Yo tengo que irme para ayudarme. Agarré unos zapatos viejos, unos pantalones viejos, sombrero de cana, le abrí hoyo. Yo me puse como un viejo, cogí el ramo de Jogoban, metí un pantalón, una camisa y unos zapatos en una funda. Y cuéntamelo ahí adelante yo. Y cuando, como no había la autopista, sino para pasar para la academia, me puse más feo de la cuenta. Sí. Y, así como un campesino bruto. Y cuando miro la academia, se me salieron las lágrimas, como un niño. Porque, ¿qué vio usted? Lo primero que me dio una emoción era que yo quería ponerme mi traje blanco de graduación. De graduación de oficial. Pero por encima de todo, me dije yo mismo, no importa, la patria está primero y resolvimos responder al llamado de la patria. La congoja se pasó, crucé la academia y cuando llegamos a los minas, me bañé, boté la ropa vía, me la puse, le di un abrazo al amigo. Y yo, usted es un héroe, me voy. Cuando llego donde mi tía Elena, con 25 centavos con un carrito, ¿qué tú haces aquí, señor tía? Y los muchachos, dicen, están por ahí, ¿qué tú haces? Vine a pelarme, creo que ya no se trajo eso. Adiós, carajo, y allá no hay barberos. Yo le dije a usted que no te hará bien. Esperé a los muchachos, que eran del 14 de junio, que dicho sea de paso, 15 días ante la guerra. Yo me aparecí con ese traje que usted vio ahí, y ellos iban a regalar unos panfletos subversivos contra Dona Reyes. Del 14 de junio. Y yo le dije, démelo a mí. No, tú no puedes ir. Y fui, y cuando llegué al ensanche, Luperón, que habían como 15 jóvenes, me digo, que siempre me decían a mí, ¿cuándo es que me van a derrocar? Y este guardia, ¿qué hace aquí? Y este no es un guardia cualquiera. Le decía, brolleo, venga, repártalo. Entonces, David, que me conocía, no dormí esa noche. Y yo le dije, en tu carrito, Gilma, llévame a la zona de mi interesada. Me llevó a la Juana Saltitopa. Dejé que me reeditaran los gringos. Y cuando pasé, no pasaron 10 metros, cuando le dije, ¡cojón yanqui! ¡Viva la patria! ¡Viva el Quiqueño! Y salí corriendo al Parque Villa. Ahí pregunté por el cadete Herrera Mola, que no sabía de él, de Sánchez, que le quitó un carro a un campesino con el hijo del coronel Vitiello y otro. Salieron para acá. Se asilaron en la embajada de El Salvador para ver cómo se iba la cosa. Y cuando salieron, el hijo del coronel Vitiello fue para su casa. Y él y los otros se fueron. Y Herrera Mola era el jefe de inteligencia del Parque Villa. Entonces apareció, digo, compadre, lléveme al edificio Copero. Al edificio Copero. Ahí es que conozco a Camaño. Vamos a hablar de eso en un momento. Yo quiero que usted me hable de su interacción, su diálogo con Camaño. Ah, bien. Pero vamos a hacer una pausa en este momento, en este diálogo con José del Carmen Paulino. Volvemos en un ratito. Ahora fuera de... A usted lo llevaron al edificio Copero, en la calle El Conde, en donde estaba... Donde mismo estaba. El palacio presidencial de Camaño. Ahí está. Dígame, ¿qué pasó cuando usted llegó frente al edificio Copero? Llegó el coronel Quiroz Pérez, que era el encargado de la seguridad. De la primera promoción. Él me conocía. Él se graduó en San Sil también, cuando Rafi mandó seis cadetes en el 56. Le doy un saludo militar y le digo, quiero seguir donde el presidente Camaño, Capitán Quiroz. Y, Paulino, ¿dónde estabas tú? Digo, estaba preso, me soltaron. Teniente, llévelo. Me pasaron de una vez. Cuando veo al coronel Camaño Paul primera vez, le doy un taconazo, ¡pah!, respetuosamente, señor. Se presenta ante usted el cadete de tercer año, brigadier José del Carmen Paulino Polanco. Estaba preso. ¡Ordene y mande! Dice, teniente, lo felicito. ¡Qué bien! Lléveselo a Montearache, que es el uniforme, y lo meta al cuerpo de hombre rana. Por eso tengo la gorra que dice comando de hombre rana. Ya. Yo no soy rana. Desde entonces. Entonces. Usted no es hombre rana. No soy rana. Ya. Y tenía la posibilidad, Camaño, de ordenarle a Montearache que incorporara a los hombres rana, a un militar. Bueno, Camaño era el presidente del abril, comandante, jefe de la Fuerza Armada, y Montearache era el ministro de la Fuerza Armada. Ya, ya. Por patrullar en un y con guardia, los brasileños estaban detrás, cuando se veían el caramuza, salía al frente con los ranas a tirar sus tiritos. ¿Cómo usted se integra a la Academia Militar 24 de abril, que era del 14 de junio? Era de la revolución, pero de todos modos, quienes iban ahí eran civiles a entrenarse, y gente del 14 de junio. El director era Homero Hernández. Homero Hernández. Pero el subdirector era el comandante Novo Agarro. Novo Agarro. Que después fue comandante del batallón Fernández Domínguez. Y como militar, habíamos que entrenarse, utilizaban cadetes y segundo teniente para darle instrucciones militares o civiles. ¿Usted fue instructor en la Academia 24 de abril? Claro, yo le daba instrucciones. ¿A quiénes usted recuerda como estudiantes suyos ahí en la Academia 24 de abril? Bueno, yo me encontré ahí con Carmen Mazara. Carmen Mazara. Y una muchacha llamaba Elkis, otra Altagracita, que todavía está por ahí. Y algunos que estaban 57 años, les damos instrucciones y más nada. ¿Sobre qué usted instruía a esos civiles? Bueno, arriba, abajo, tirarse, buscó un abrigo, táctica de la que había aprendido en la Academia. ¿Y cómo era el intercambio entre los militares constitucionalistas, dentro de lo que usted estaba, y los civiles? Sí, todavía había ciertas dificultades. Porque, estando yo de oficial del día, un día se aparece un miliciano del 14 de junio, y me dice a mí, el 14 de junio mandó a buscar Pujol. ¿Con el Pujol que anda por ahí? Pujol. Había tenido un altercado en el cual perdió la vida un tanquista, no sé si usted ha sabido de eso, en la independencia. Y usted lo tiene escondido. Mire, miliciano, primero parecen atención que usted está hablando con un oficial. Yo tengo mis hombres ahí en los obelicos, yo estaba de servicio en lo que hoy el ministro de Cultura, el ministro de Cultura, que era el comando de Don Berrana. Yo tengo mis hombres ahí en los obelicos, y hay que entregarlos, digo, a los dos ranas que teníamos los dos cañoncitos ahí, los dos tanquitos. Digo, ponganle el chamaco en Tival y brinquen ahí, enfoquenme en España. Digo, oye, miliciano, si en un minuto no me le queda usted los guasquemadas. Por eso es que nosotros no queremos los guardias ni de aquel lado, ni de aquel lado. Digo, ¿qué es lo que usted está hablando? De que iniciamos las revoluciones, fuimos los guardias, los militares constitucionalistas. Si no te ven un minuto, te lo voy a fulminar todo. Y tuvo que irse. Esa fue una de las cosas que no había entre encajes. Sin embargo, yo, mi tío me llevó a vivir, hacía mi servicio en Comando de Don Berrana, porque dormíamos en el suelo, a la José Gabriel García, cerca de Fafa Tavera. Y yo me llevaba ayer porque lo había conocido en la celula del 14 de junio, y con Bacho. Yo conocía a Bacho. También. Y también a todos. Como oficial. Sí. Bueno, pero ustedes, ¿cómo se llevaban como oficiales, formales, militares, con gente que eran comandantes de la revolución? No Monte Arache, pero gente como Fafa Tavera, que era un dirigente del 14 de junio. O con civiles, Juan Miguel Román. No, lo que pasa es que los nuevos oficiales que nos ingresamos a la academia después de la muerte de Trujillo, ingresamos con otro tipo de mentalidad, ya en el Consejo de Estado. Algunos veníamos, éramos de muchos ideales, que habíamos sido de la celula del 14 de junio, otros del PRD, y en el Consejo de Estado se enganchaba sin miramiento a eso. Entonces, no teníamos esa mente recalcitrante, podíamos encajar bien. Y el coronel Camaño logró, y aprendió mucho, a compaginar con el 14 de junio. Fíjense que el 14 de junio participó en las tomas de la fortaleza Uxama. Ahora, el coronel era tan humano que bajó una línea que no se maltratara a ningún preso, y la prueba está que los policías Caco Blanco, que se fueron presos, no se maltrataron y se llevaron a la escuela Salomé Ureña. Y cuando ustedes oían la propaganda que se hacía, de que eran comunistas, ¿cómo reaccionaban los oficiales frente a esos comentarios y denuncias? Estados Unidos decía que eran los comunistas los que estaban dirigiendo ese proceso. Radio San Isidro decía que nosotros no desayunábamos con un niño, que violábamos monjas, que se saqueaban. No, al coronel Camaño, los empresarios le llevaron las llaves de su negocio, porque era un hombre honesto, y él bajó una línea, ahí no se podía robar. Y nosotros veíamos, los morteros rompían la vitrina, y los zapatos que eran afuera los tiramos para adentro, y los otros rotos, y no nos poníamos uno. Ahí no se violó, ni se robó, ni nada, hasta donde yo sé. Bueno, el caso de Oscar Santana fue un caso emblemático y muy doloroso, porque Oscar Santana salió a identificar o a contener a unos ladrones y los mataron. Sí, siempre se infiltraban ladrones del otro lado para difamar la revolución, pero nada, nosotros nos maltratamos, nosotros agarramos espías, y lo primero que yo le decía a mi soldado, al detenido se le da cama, agua y comida y se interroga, pero hay que preservarle su... Paulino, José del Carmen, ¿usted recuerda algún fusilamiento que se produjera del lado de los constitucionalistas? No, yo no supe de fusilar, yo no se fusiló a nadie, que yo sepa, yo no lo vi, ni recuerdo ni nada, no, no. Esa fue una revolución muy romántica, eso es lo que yo veo, y democrática. El coronel Camaño, cuando comenzaron las negociaciones, nos reunían en el TICI, leonó a la independencia para informarnos todos. Él no hacía nada de contigo y lo decía. El día que se iba a firmar el acto institucional, yo entré con García Godoy. ¿Y por qué usted entró con Héctor García Godoy? Porque nosotros, él le permitió a la Comisión Ardo, que dejara el carro en la... Entró, no podían entrar por el condio peatonal, cualquiera. No, no era peatonal, pero no podían entrar por razones de seguridad. Algunos oficiales lo seguimos vigilando, y yo aproveché y entré, y ahí estaba el estado mayor completo del coronel Camaño. Recuerdo que, hablando, antes de firmar el acto institucional, él ya era teniente coronel Lachapel, dijo esta palabra. Eso lo vi yo, lo oí y lo pongo en mi libro. Héctor Lachapel. Héctor Lachapel le dijo, con un valor espartano a la Comisión Ardo, pero Wessing se va, porque si no se va, rompemos los papeles y seguimos peleando. Pero ahí estaba Camaño, ahí estaba Jotín Curi, que era ministro de Exteriores, ahí estaba Héctor Arísti, Antonio Guzmán, Marcelino Vélez Santana y Salvador Jorge Blanco. ¿Estaba ahí, sentado? Sí, 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 estaba. ¿Y del otro lado? No, no, que no se despegaba del papá del presidente, a José Abinader. Ah, ya. Sí, José Rafael Abinader. Ese era el que nos mantenía, él y a Antonio Gumán, a nosotros. Bueno, porque José Rafael Abinader era el contralor, creo. Sí, del PRD era el tesorero, hombre, extremadamente honesto. Hay algo importante, es que nada, el acta institucional, hay muchos que dicen, no, no, el 31 de agosto a las 5 de la tarde se firmó el acta institucional, el acta de reconciliación. Usted sabe de eso. Sí, eso produjo, por supuesto, que en enero del año 66, bueno, lo del ataque en el Hotel Matún, que fue un intento donde murió Lora Fernández, pero fue un intento de asesinato de Camaño. Un intento de asesinato de masivo, que se estuvo a recrudecer la revolución de abril. Ah, pero hay algo que hay que decir antes de eso. No, 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 lo que pasa es, el 28 de agosto, los yanquis tratando de desbaratar el acuerdo, el 28 de agosto, como es un tiroteo de tableteo de ametralladora que duró hasta las 3 de la mañana. Entonces, en lo del Matún, se eligió una comisión para ir. Entonces, nosotros, oficial, nos quedamos en la retaguardia, por si algo pasaba, a cuartelado. Y nos dejaron mucho fuera del campamento 27, que formamos los comandos igualitos, que decían que si los mataban, quemamos el país. Y de ahí estuvimos a trincheras hasta que ellos llegaron en helicóptero. Yo no estuve en el Matún. Camaño se fue en enero del año 66. El 22 de enero. 32 oficiales más se fueron con Camaño, o al mismo tiempo, para ocupar posiciones de representación diplomática, agregados militares, fundamentalmente. Cierto. Usted, ¿qué pasó con usted? Bueno, después del Matún ya se veía que la reintegración era imposible. Cada vez que salíamos, había asesinatos, todos los días faltaba un soldado. Estaba la operación limpieza en marcha también. No, eso pasó en la guerra. Era que habían soldados, que la tropa de Inbel Barrera todavía no reconocía el gobierno de García Godoy. De García Godoy. Ponían soldados civiles del CEFA para ir con Duarte al campamento y se nos desaparecían. Un soldado lo llevaba y lo fusilaba y apareció en un área escollado que se le pinche una goma en el puente de Duarte. Lo secuestraron. Duramos tres días buscándolos. Lo encontramos en los arrabales de los mameyes asesinados. A mí me fueron a buscar unos soldados, cuando se unió la zona, el mayor Trifilio Esteve, de los oficiales que Peña Tavera hizo preso. Cuando comenzó la revolución, me mandó a buscar con 30 guardias. Yo me atrincheré y duré dos horas atrincherado en una casa. Y entonces, me recató, tuve que entregarme a los Yankees y me dejaron ir para mi casa. Y entonces, el coronel Lachapelli, el coronel Núñez Noguera, me recataron y vinieron a buscarme. Y me llevaron a dormir para su casa. Y el otro día fuimos a la misa de Caria Collado. Si no lo hago así, yo iba a ser el segundo que me iban a asesinar. Bien, pero a lo que me refiero es que usted estuvo en Europa. Usted fue de los oficiales que mandó a buscar a Francis Camaño. Estando él en Londres. Exacto. Entonces, se procedió. Cuando los oficiales salen a ocupar cargos militares, la OEA se encargó de buscar vescas para los cadetes. Para los cadetes. A los Rana, según supe, se los llevaron para Texas a secursos técnicos. Ya. Entonces, a los cadetes se organizó que cadetes que iban llegando después de la guerra, al campamento 27 de febrero, se incorporaron a la brigada mixta Gregorio Perón. Entonces, mandaron cada este primer año y segundo año a Chile y a Venezuela el resto, los de la Marina. Y ya que estamos listos para irnos para Venezuela mañana, porque los de Chile habían salido, el coronel Camaño llamó. Él se había despedido de nosotros, que era el comandante de la brigada, y dejado al coronel Nene Tejada como comandante del campamento. Que después fue enviado a México como agregado aéreo. Entonces, dice él que consiguió, les dijo a los oficiales que quedaron ahí, que mandaran los seis cadetes en orden de mérito para Francia, que había conseguido cinco becas, seis becas, para estudiar a la Academia Militar de San Francisco. Sí, porque hubo en ese momento la disposición de varios gobiernos, Venezuela, Argentina, Chile, Francia, Londres, Inglaterra, que dieron becas para oficiales que estaban en el lado constitucionalista. Exacto. Eso fue lo que pasó. Entonces, obviamente que el presidente de Gol le dio la apertura, la entrada a sus escuelas de formación a militares constitucionalistas. Cierto. Usted estuvo entre ellos. Porque, claro, porque el de Gol fue el primero que apoyó la revolución y mandó a Tabarco con medicina. Cuando se hace eso, él consigue seis becas para que estudiemos en la Academia de San Francisco. Ya nosotros, que vamos para Venezuela, el canciller Viña Román, hermano del ministro de la Fuerza Armada, que estaba encargado de eso. Lo que hizo fue que paró, nos paró a nosotros seis, devolvió los pasajes de Dominicana de Aviación y nos llevó a la Embajada de Francia, Anderle Embajador, quien nos despidió a nosotros con champaña, don Pereñón, y luego nos llevó donde el presidente de Gol. El día antes de salir, primera vez que entramos al salón de la Cariato, dice. Porque la vez que visitamos a García Godoy, el día cinco, a los tres días de tomar posesión, que fuimos a una comisión de oficiales con Camaño, nosotros quedamos fuera y él se reunió con García Godoy. Entramos al salón de la Cariato y nos brindó champaña a García Godoy y nos dijo, nos prometió, cuando le dijimos, despidiéndonos de él, que íbamos como cadetes, pero que ya nosotros nos habíamos graduado en plena guerra, como segundo teniente, que nos correspondía el 10 de agosto y nos prometió que poniendo los pies en el avión se reconocía el garrón, segundo teniente, aunque fueran cosas que nunca se dio. Me gustaría saber, José del Carmen Paulino, ¿usted tuvo enfrentamientos con las tropas norteamericanas en el país, como oficial usted, constitucionalista? No, no puedo decir frente, no tuve enfrentamiento, porque de tenerlo lo iba a tener el día que caímos en la emboscada. Y no puedo decir, aquí hay que decir la verdad, yo no tuve enfrentamiento. Cuando llegamos a Francia, eso es lo que a usted le interesa, la salida a Francia, ¿verdad? Sí, usted es. Ya estamos listos para irnos a Francia. La presidencia mandó a un teniente en una guaguita con seis guardias, dos y americanos manejados por un teniente y seis gringos, uno alante y otro, escortándonos a nosotros, porque decía, había noticias, que la tropa de Wesson dice que no iba a cortar un orejo y una mano a los cadetes, que íbamos para afuera y había que protegernos. Cuando llegamos al aeropuerto, Cabo Caucedo, nos quedamos ahí, el canciller Viña fue ahí en un minuto, selló los pasajes, y los soldados gringos redodeándonos, nos dieron un minuto para hablar con los periodistas. Ahí es que Guillermo Gómez tomó esa fotografía. Los gringos, los seis, que íbamos para Francia. Eso estaba arreglado, dominicanos, nos buscaron tres meses de visa americana para entrar a Puerto Rico, tomó otro avión a Portaprita, Guadalupe, donde tomábamos a Francia. Cuando llegamos ahí, nos toman Guillermo Gómez, que no sabía, esa foto me la mandaron, nos dan un minuto. Los gringos, con su fusil en cual gama, nuestra maleta no pasaron por la correa, la cargaron ellos y la metieron en el avión. Cuando llegamos al avión de Dominicana, estaba redodeado de tropas americanas, de soldados americanos. Cuando subo la escalinata del avión, le digo a mi compadre, con lágrimas en los ojos, que mamá me mandó la foto, diciéndole al pueblo, prepárese, quede deportado, es un exilio largo. Entramos ahí, llegamos a Puerto Rico, de Puerto Rico fuimos a Portaprita, había una comisión de oficiales franceses esperándonos, nos llevaron al gran hotel y al otro día nos salimos para Francia. Cuando llegamos a París, el 21, salimos el 20, con un frío que mataba a madre, quiso devolverme para el avión. Y entonces, ahí estaba el coronel Álvaro Guín y el mayor Píndaro Peña y el ministro, secretario, embajador ante la UNESCO, Héctor Ariste, recibiéndolo. Nos llevaron a la embajada, se comunicaron con el ministerio de la fuerza más francesa y dijeron que no era en la Sorbona que íbamos a estudiar, que era en Bessanson, cerca de Suiza, en una universidad. Y por eso nos ha asignado a un regimiento militar francés que el coronel se encargó de inscribirnos en la Universidad de Bessanson. El coronel francés. No, el coronel francés. Francés. Y nos puso un traductor, un sargento que iba a estar en España y se encargaba de buscar la nota todos los viernes para rendir informe. Muy bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con José del Carmen Paulino Polanco, oficial de infantería que fue miembro del grupo de los militares constitucionalistas en 1965. Ahora que viene. ¿Usted conoció a Francis Camaño en Europa? ¿Usted estuvo con él en Europa? Sí, sí. ¿Él lo visitó en Francia? Sí. ¿En la escuela de San Cid? Sí, señor. No, en San Cid no. ¿En dónde lo visitó? Oye, el general Leboisier nos mandó a buscar y nos dijo que le había escrito al doctor Balaguer. ¿Quién era el general Leboisier? El general Leboisier era veterano de la Segunda Guerra Mundial, teniente general, casado con el presidente de Gol, director de la Academia Militar de San Cid. ¿Y qué le dijo? ¿Los mandó a buscar a ustedes? A nosotros. A los seis militares oficiales dominicanos. Nos dijo que queríamos que fuera el padrino. Dijimos que el coronel Camaño. El coronel Camaño no pudo ir y mandó que los representara el coronel Aboguín, el mayor Pindaro Peña. El día que no iban a poner la barra, un capitán me dijo, ¿por qué llora? Porque se me salieron las largas como un niño. Dije, ¿por qué la segunda vez que me graduó? La primera fue en la guerra y ahora me estoy graduando por segunda vez y sé que no soy nada mañana. El general de Boasieno dijo que le había escrito al presidente Balaguer para que mandara a los oficiales dominicanos sus uniformes. Y el presidente Balaguer contestó que no nos merecíamos que usáramos el uniforme dominicano porque éramos comunistas. Al otro día, amanecí yo vestido de civil y el comandante de la tercera brigada, un coronel francés, me dijo, Teniente Paulino, ¿por qué usted está vestido de civil? Digo, porque ya yo me gradué y ya no soy nada. Póngase a que sea el chamaco, la barra que para nosotros usted es teniente. Entonces, tuvimos que mandar todos los ajuares para la academia de aplicación donde ingresábamos en septiembre al curso del primer teniente. El coronel Camaño vino a París a recibirnos. Ahí es que entramos ahora. Ahí viene a recibirnos a nosotros ya que nos había comprado ropa, nos había despedido, nos había dicho que íbamos a graduarnos, que estábamos probados, que íbamos a sacar las mejores notas. Ustedes están probados. Entonces, llegamos ahí, cuando llegamos nos recibe y nos lleva a los Bocos de Boloña a un almuerzo por todos los altos con champaña, Don Periñón. En medio de la campaña, el coronel Lachapel, que era capitán agregado militar en Bélgica, se para y dice, el coronel Camaño, primeramente queremos festejarle, felicitarle por sus buenas notas, tenemos los informes por su graduación. En segundo, el coronel Camaño quiere saber hasta qué punto están ustedes dispuestos a seguirse sacrificando por la Revolución Dominicana. Ahí nos dimos cuenta que eso seguía. Ahí procedió él, ¿dónde usted se va a pasar la vacación? En España, usted se iba bien, 300 dólares. Camaño. Sí, que usted tiene la novia allá. Y ustedes rozaron en París, ah, tú sí estás, porque esto sí es caro, 300 dólares. Y Iván, Iván hizo el curso para queidita, él no va a ser, él se va, porque era hijo de enano grullón. Entonces, y usted, Paulino, a mí no me dé, yo me voy con usted. Y Herrera Mola, no, me voy con usted. Ah, es que son mellizos, no, es que éramos recluticas, tomábamos tragos juntos. Pero, ¿eh, esta noche? No, yo creo que usted fue cadete, ¿verdad? Bueno, usted conoció a Camaño en ese ambiente fraternal entre oficiales. Camaño era un hombre que confiaba y protegía a sus subalternos, a los oficiales. Camaño era un militar, no un político. Cuando usted se enteró de la guerrilla de Camaño, ¿qué usted pensó? No, no, debe de este pedacito ya. Nosotros, él se fue, nosotros la semana nos fuimos, comenzamos a entrenarnos en Inglaterra con él, con un programa. ¿Usted cree que hay alguna diferencia entre el Camaño del 65 y el Camaño de Caracoles en el 73? Claro que la hay. Pero nosotros comenzamos a entrenarnos en Inglaterra, siete. Chibú, BG, Capitán Guerrubrí, Teniente Mola, Camaño y yo. Íbamos al aeropuerto, hidro y de vuelta. Y él llenaba la mochila de piedra y le dije, ¿por qué usted usa eso? Porque la voy a necesitar. Él dio un viaje a España y me dice a mí, cuando viene nos reúne, amanecíamos estudiando las lomas y los ríos. Y yo le llamó, le tome, está en guerrilla. Entonces, Camaño me dice a mí, Paulino, hay que ponerse duro, el profesor está durísimo. Me dijo que tiró la tesis de dictadura con apoyo popular. Con respaldo. Yo le dije, eso es teoría, hay que acoger primero. Entonces, en una reunión le dije, comandante, si yo fuera usted, renunciara del cargo de agregado militar y pidiera su retiro de las Fuerzas Armadas, lo tengo en mi libro. Y se pusiera a estudiar, inscribirse en el PRD y cuando las condiciones lo ameriten, entramos por las Américas, que es lo más que podemos caer preso. Y de la cárcel sale usted preso. Pero hay un libro de Hanley Herman sobre la biografía de Camaño, en donde Camaño pide que a usted se le contacte y se le permita. Yo lo voy a decir. No, porque se nos acabó el tiempo. Lo que quiero saber es, es decir, parece ser que usted tenía contacto con el movimiento guerrillero. No, 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 oígame, oígame. Cuando eso, me dice, si usted tiene miedo, búsquese un gato prieto. Digo, el miedo no lo conozco. Estuve al lado de Manolo Tavares. Fernando, me estoy aquí porque me gusta estar al lado del hombre, del hombre. Entonces, del hombre valor. Ayúdeme a arreglar la maleta. Lo vi por última vez. A Camaño. El 15 de septiembre en su habitación, porque duramos dos meses juntos, trompeábamos, hacíamos los oficios. Y lo vi, le ayudé a arreglar la maleta, mantén contacto conmigo. Le dije, saque al teniente Herrera Mola, Garrido y a mí. Porque él nunca nos habló de Cuba. Era Camboya, Lao y Tailandia que el profesor Bosch le aconsejó que buscara un lugar más seguro en Asia. Y no se habló de Vietnam. En Asia, nunca. Vietnam. Ah, sí. También nos dijo que posiblemente iríamos a Vietnam. Entonces, ahí le dije yo, saque al teniente Herrera Mola y a mí. Nos mandó a salir de la academia. Y duré esperándolo en París. Lo llamamos y habló con Píndaro. Yo era el jefe del grupito. Guárdamelo ahí que lo paso a recoger. Me dice, Pablino, te paso a buscar el día 9, el 9 de noviembre del 67 por París. Y después leyendo, Claudio Medio se fue el 1. No, él se fue, él se fue el día primero, llegó a Cuba. 1 de noviembre. No, pero él se había salido antes porque pasó por muchos lugares. Yo salí de la academia en octubre y esperé 31 días, escondió por Píndaro. Y le dijo a Píndaro, y eso está en los ricos. No me lo deje ver de nadie, ni de La Chapelle, ni de Montiarache, ni de Ticabeles, ni de nadie. Entonces, en ese libro dice, dénmele prioridad al cadete Paulino. Al cadete Paulino. Claudio Camaño, estoy terminando. Cuando llega aquí en el 80, que Antonio Humano levante el impedimento y yo gane el 38, voy a verlo. Me dice, aquí tú estás en el diario Camaño. No llegó un militar constitucionalista y a Claudio hubo que mandarlo a buscar, que era policía a Chile. Nunca supe que estaba en Cuba. Me di cuenta cuando desembarcó que lo mataron. Ese es el muerto que me ha dolido porque no debe fusilarse ningún prisionero. Me da pena, todavía estoy sufriendo. Un hombre tan humilde, tan patriota, eso había que convivir con el Colón de Camaño. Una vez hasta trompeamos. Ese día que le arreglé la maleta, digo, ¿y dónde usted va? Dice, yo voy a ver a la Chapela y a Montiarache. Porque cuando le cortaban el dinero aquí, el dinero del Internacional Socialista, que le conseguía peña y se lo repartía. Y le digo, ¿y cómo vamos a llevar a la tropa constitucionalista a Camboya y Lau? Había un dinero que iba a conseguir peña para los militares constitucionalistas. Irlo sacando por grupo y llevarnos para entrenarlo para después meterlo y venía el Estado Mayor que allá yo pertenecía a él. Y ese dinero no apareció. Y dicen por ahí, hoy diciendo que el coronel Marta Hernández, 50 mil dólares, ¿qué le mandaron? Y que lo desapareció. Dicen, eso no lo dice Pablo, Marta Hernández. He oído eso. Eso, cuando yo le dije, yo me voy hasta solo. Cuando me dijo que me buscaron gatos prietos, si tenía miedo. Digo, anótenme que somos dos. Que ahora lo veo en el fiero que se lo dijo el Alán José. El segundo en mando iba a ser yo, no era el Alán José. Debo decir al pueblo dominicano. Alberto era un hombre de mucha confianza. En primera, él lo mandó a buscar. El fiero era un hombre de una gran confianza. Pero debo decir que el coronel Camaño, un hombre humilde, sincero, patriota, rechazó varias veces que le propusieron ser candidato presidencial. Nunca me di... Yo fui 15 veces en la embajada cubana. A ver si me decían que estaba en Cuba para irme. No salí a buscarlo. Me dediqué a trabajar en Inglaterra, a esperar que sucedería. Él llegó a decirme que si vos ganabas la presidencia, fletabas un avión y nos acaba el San Silo y veníamos todos con rango. Entonces, me ha quedado ese dolor de porque yo había muerto al lado de él. Al lado de Camaño. José del Carmen, muchas gracias por esta conversación, este relato que usted nos ha hecho. Le agradezco mucho. Espero que tengamos la oportunidad de recibir el libro suyo que lo tiene el Archivo General de la Nación y lo va a publicar próximamente. Y usted será invitado. Le agradezco. Muchas gracias. Y agradecemos también a los amigos televidentes que nos siguen en estos programas sobre la guerra de abril de 1965 y la guerra patria que se dio inmediatamente. Y finalmente se produjo la inversión militar de los Estados Unidos en República Dominicana hace 53 años. Muchas gracias. Muchas gracias, don Fausto. Muy bien. Es un placer. Siempre estamos dispuestos. Gracias a usted. Por los mejores intereses de la patria. Y dispuestos toda la vida a responder a otro llamado. Muchas gracias, don Fausto. Muchas gracias, don Fausto. De la patria. Cuando me necesite. Hasta luego, señor. Hasta luego. Bye. Bye.